En cuanto a lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria, es un momento que está muy controlada la situación en términos generales. Tenemos solamente dos pacientes en CTI, tenemos una muy baja mortalidad en los últimos dos meses, entre febrero y marzo solamente han fallecido 15 personas, y en lo que va del año 171, pensando que fallecen 100 personas por día, y van unos 73 días. Entonces creo que eso es importante tomar una decisión y saber que la población está inmunizada, que un 90% de la población tiene dos dosis, que un 70% tienen tres dosis, y que los mayores de 50 en un 50% tienen un esquema de refuerzo que llega al 50% de la población. Entonces yo creo que eso en cuanto a fecha icónica fue tomado en parte por eso. La idea era irme un poquito antes, pero bueno, hablando con presidencia, convinimos en que fuera el 13 de marzo. Usted recién daba algunos datos. Podemos quizás dedicar algún minuto, no toda la entrevista a la pandemia, pero mirando para atrás, en los peores momentos de aquel terremoto, hubo una polémica fuerte sobre si se debía ser más estricto en la reducción de la movilidad para evitar muertes. A ver, en un picoteo rápido, ¿usted en qué posición estaba dentro del gobierno? Sí, yo estaba, digamos, no se olvide que las decisiones son del Consejo de Ministros. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y una cosa que aprendí es que en general el presidente siempre tenía las ideas claras antes de entrar, que en realidad el Consejo de Ministros era una catarsis. ¿Era así? Bueno, en parte siempre tenía las ideas claras antes de entrar a la cancha. Entonces, pero eso lo aprendí con tiempo, digamos. De todas maneras, es cierto que de pronto en algún momento sí esbocé el valorar la posibilidad de una mayor, digamos, restricción a la circulación, pero también le dije al presidente, y él lo valoró, y creo que en esas caminatas que él relata en la libertad responsable, en el libro que escribió, en la residencia de Suárez, también sopesó eso, y digo, bueno, lo que pasa que si uno impone una restricción mayor, también tiene o corre el riesgo de instalar un Estado policíaco. Y yo creo que eso le pegó muy fuerte, y bueno, se valoraron todas las posibilidades, y creo que... ¿Lo convenció rápido o usted aceptó, digamos, ese camino con el correr de los meses? No, 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 me convencieron los argumentos, sobre todo los argumentos que me decían, me parecieron muy razonables inmediatamente a la semana, porque en las ferias nunca paró la actividad, en los cuentapropistas, los que tenían que hacer, digamos, llevar el plato de comida a la casa, no se podía parar absolutamente en la actividad, entonces todo lo que podía ser protegido y protegible, que era el trabajo formal, los mayores de 65 años, el teletrabajo, la teleeducación, todo eso, y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema sanitario, en cuanto a las camas y demás, eso nos dio tiempo y espalda, pero me convencí enseguida, porque rápidamente usted veía que Tristán Narvaja estaba lleno de gente, que La Piedra Blanca estaba lleno de gente, y que esa gente, que son tan compatriotas como nosotros, y yo que hice ventas desde los 13 años, con mi padre, ¿Ventas? Sí, ahora se lo comento, pero me convencí que esa gran cantidad de personas, precisaban realmente el ingreso, y no dependían del Estado, y no dependían de, dependían de su trabajo, entonces realmente que, creo que el presidente, ha sido un gran líder en todo esto, su liderazgo fue claro, tuvo en el Ministro de Salud Pública, un liderazgo secundario, pero también muy leal a la línea de gobierno, en términos generales, y de siempre ir de frente, de plantear, de discutir, y hasta que fue agarrando un poco, más de confianza, digamos, en las posiciones que uno ponía, usted me decía de las ventas, sí, mi papá trabajaba, como maestro en tres turnos, y mi madre en dos turnos, como maestra y profesor, pero no daba el dinero, así que los fines de semana, había hecho una empresa unipersonal, que venía a comprar a Montevideo, y revendía en San José, y tenía algunas representaciones, y mi hermano y yo, el químico grado 5 de inmunología, Gustavo y yo, hacíamos venta los sábados, los domingos, en unas motos Chau Vespa, luego entregábamos los lunes de mañana, a la semana pasábamos a cobrar, hacíamos inventario los domingos de tarde, y un día que papá se enfermó, bueno, tuvimos que venir acá con 15 años, tomar el Codmi, venir a Montevideo, a hacer las compras, a manejar las cuentas bancarias también, con 15 años, papá había tenido una neumonía, mal diagnosticada en ese momento, que decían que era gripe, y tenía una neumonía con una pleuresía, que le tomaba todo el tórax, entonces, estamos acostumbrados a trabajar desde chicos, y no le hacemos asco al trabajo. Interesante, no conocía ese aspecto de su historia. Pero volviendo a la pandemia, y bueno, como contracara de esas ventajas que usted mencionaba, tuvo la estrategia que se siguió, ¿qué le dice el número de 7.600 muertos, más de 7.600 muertos con COVID-19? Bueno, lo que demuestra es que fue una gran epidemia, y una pandemia, no es lindo para ningún médico, que ama su profesión, poner la cara por ese tema, pero la epidemia existió, y fue un hecho, y la variante P1 o gamma, demostró su malignidad en su peor momento, en el cual, estábamos comenzando a vacunar, tuvimos en torno a 200 fallecidos en el año 2020, éramos ejemplos en el mundo, y en el 2021, viene esta gran ola, porque, recordar que Brasil, estaban todos los vuelos suspendidos, por lo tanto, no exportaban demasiado esa variante, y con el resto de los países de América, les separa, o la selva amazónica, o la cordillera de los Andes, es decir, que Brasil, es un tobogán, que cae desde Uruguay a Paraguay, y es donde más impactó, pero más allá de eso, también, siempre, tuvimos niveles de letalidad, y de mortalidad, de los más bajos, y eso es un gran mérito, de cómo respondió el Sistema Nacional Integrado de Salud, y cómo lo hicimos trabajar, de alguna manera, y además, esto habría que ajustarlo, para ser absolutamente justos, con la variable demográfica. ¿Cómo es eso? Claro, porque usted tiene un país, que tiene, entre un 25 y un 26% de mayores de 65 años, una población envejecida, y usted tiene un país, como Paraguay, que tiene un 45% de la población, menor de 15 años, lo mismo Ecuador, lo mismo Perú, lo mismo Bolivia, lo mismo Colombia, tienen altas tasas de reproducción, por lo tanto, tiene una población más sana, sabido es, que de por sí mismo, la edad, era un factor de riesgo, para fallecer por COVID, y aún así, nuestras cifras son muy buenas, pero no nos olvidemos, que esas cifras reflejan personas, que lamentablemente, hoy no están con nosotros, y eso, yo no lo, no lo olvido nunca. Hablando de fallecimientos, hablando de cifras, hablando de estadísticas, y volviendo a los números, que usted empezaba a dar hace un rato, sobre el panorama más reciente, digamos, la situación al día de hoy, cuando estamos casi a tres años, de que se declarara la emergencia sanitaria, ustedes han podido evaluar, el peso que tuvo la vacunación, la incidencia que tuvo la vacunación, que fue una pieza clave, en todo este proceso. Y totalmente, porque usted fíjese que, ya en el 2021, a partir del momento, que llegamos al 50% de la población vacunada, con dos dosis y 15 días, la curva de descenso de mortalidad, de internados y de casos, comenzó a bajar abruptamente. Entonces, eso es un dato de la realidad. Y mientras la gran mayoría de los fallecidos, se concentró en el 2021, digamos, en el 2020 hubo muy pocas muertes, en el 2022, teniendo la ola Omicron, que superó, en cantidad de casos, al 2020 y el 21, sumados, en cuatro meses, tuvimos... Justo cuando estaba corriendo la vacunación, se produjo ese empuje. Pero eso fue en el 2021. Sí, por eso. Y ahí se generó eso. Y en el 2022, con toda la población vacunada, y con la misma cantidad de casos que en dos años, hubo 2.000 fallecidos. Siempre predominando, proporcionalmente, la tasa en los no vacunados, infelizmente. Inclusive, digo, en este año 2023, en este momento, en este mes de febrero o marzo, han fallecido 15 personas, pero en el año 23, han fallecido 171. En Uruguay fallecen aproximadamente 110 personas por día. 171 total, desde el primero de enero, hasta el día de hoy, que es 10 de marzo. ¿Y qué dice la relación entre fallecimientos y vacunación? Dice lo siguiente, la tasa en los no vacunados, es de 15,85 cada 100.000 habitantes, mientras que en los pacientes que tienen 2 y 3 dosis, es 3,45 y 2,32. Menos de la quinta parte. Exactamente. Y tengo un dato interesante, además, para cerrar un poco el tema COVID, no vamos a estar aburriendo este tema que se ha hablado tanto. Toma un sorbo de agua, hace suspenso, perdón, si yo agrega el dato. Preciso agua, como combustible. Se está para presentar, en un congreso de cardiología, un trabajo muy interesante, que lo realizó el presidente de la Comisión General de Lucha Cardiovascular, el profesor Dayan, más otros colaboradores, como Juan Riva, Paganini, Estraneo, Grusich, cardiólogos intensivistas. Ellos hicieron un estudio, de 2.075 pacientes, que no es nada menor, que debían sufrir una intervención quirúrgica, cardiológica. Entonces hicieron dos grupos, no hicieron dos grupos, digo, de estudio, ¿no? Estudio retrospectivo. Vacunados y no vacunados. Y la mortalidad, la conclusión del trabajo, dice, en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, con antecedentes de COVID, la mortalidad operatoria, es 4 veces mayor, cuando el paciente no tiene vacunación previa. O sea, realmente creo que hay cosas que se van a saber mucho más adelante, estudios multicéntricos, retrospectivos, a largo plazo, que van a mostrar y demostrar el beneficio de la vacunación y el perjuicio para los que no se vacunaron, particularmente las personas sañosas. Una última pregunta por ahora, por lo menos a propósito de la pandemia, porque esto también ha dado pie a especulaciones. ¿Cómo convivió usted como ministro con el GATCH? La verdad que fue un aporte extraordinario, pero quisiera decir una cosa importante. Teníamos un grupo de WhatsApp con el GATCH. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, de hecho, ese grupo asesor, científico honorario, tomó el papel que le hubiera correspondido al ministerio, en una crisis sanitaria, como la que golpeó el país, ¿no? Pasó al frente del GATCH ante el ministerio. Tuvo un tema de vocería desde presidencia, vamos a decir así, y nosotros incorporamos 10 técnicos dentro de ese grupo y habíamos hecho un grupo científico asesor, que después prácticamente todos integraron el GATCH, que entraron desde el 3 de marzo. El profesor Facal, el profesor Medina, Genreal Bornoz, el profesor Arcos, el profesor de Medicina Familiar y Comunitaria Viñolo, o sea, intensivistas, internistas, médicos de familia, realmente formaban un grupo muy fuerte, epidemiólogos, la doctora Porte. Hubo un pre-GATCH, digamos. Hubo un pre-GATCH. Y después, personal del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, Gagliano, Gustavo Gagliano, y el otro doctor, no me sale lamentablemente el nombre, no lo arrepentizo, pero fue parte fundamental también del GATCH. O sea que estaban insertos en la estructura, porque acá lo raro que hubo es lo siguiente. O sea, el GATCH hizo algo que posiblemente desde el Ministerio de Salud Pública quizás no se podía hacer y que hay que valorar mucho. O sea, se generaba una infodemia, una gran cantidad de información, una cantidad de publicaciones que ellos analizaron con un criterio científico. Y con un criterio científico asesor, asesoraron a la Presidencia de la República. Y se publicaban todos los resultados en la página. Y en general, prácticamente se hizo lugar a prácticamente todas las recomendaciones. No obstante, nosotros teníamos nuestro propio grupo asesor rentado que siguió trabajando durante toda la pandemia. O sea, eso es importante. Nunca nos faltaron asesores y por eso la toma de decisiones siempre fue en el sentido correcto o acertado el más posible. De hecho, cuando se hablaba de blindar abril, se tomaron absolutamente todas las medidas, excepto dos. Una que era restringir de cero a seis la circulación, porque volvíamos al estado policíaco, y dos, que los restaurantes solo trabajarán por delivery. De lo demás se cumplieron absolutamente todos los parámetros. O sea que no había una mayor disonancia. Pero la visibilidad era del gach. Pero para mí no significó un problema eso. Pero usted ha hablado de un asunto de vocería hace unos minutos. ¿A qué se refería? Es como que había dos vocerías. La vocería de Presidencia, que era el gachi, y la vocería del Ministerio de Salud Pública. Coexistieron, cohabitaron, no tuvieron colecho. ¿No tuvieron qué? Es un término médico. Es cuando la madre duerme con el hijo. Ya seguimos. Estamos en la entrevista central hoy con el doctor Daniel Salinas, pocas horas antes de que deje el cargo de Ministro de Salud Pública. Doctor Salinas, en febrero de 2020, en las semanas previas a la instalación del gobierno, la pandemia ya hacía estragos, ¿no? En China, en Europa. España, Italia. España, Italia en particular. En aquel momento, antes de asumir, ¿tuvo claro lo que iba a tener que enfrentar? Absolutamente. ¿Tuvo claro la magnitud de lo que se venía? Bueno, la magnitud, la magnitud, no, pero se perfilaba feo, ¿no? Acá tuve una gran ayuda de mi hermano, que es grado 5 de inmunología e investigador del Instituto Pasteur, que me dijo, no perdés nada en ir a hablar con unos muchachos que vienen del instituto de... recién egresado del doctorado en el Instituto Pasteur de París, que era Gonzalo Moratorio. Te doy WhatsApp, llámalo vos, no perdés nada. Y yo creo que estuve atento, porque siempre atendimos, no sé, tuvimos 70 reuniones, 80 reuniones con Sajian, pero este era un tema técnico, y bueno, me citaron en la Facultad de Ciencias, una maragata también, que era la decana, hizo oficio de receptora, que es Mónica Marín, que era decana de Facultad de Ciencias, y estaba Pilar Moreno, Gonzalo Moratorio, Gregorio Iraola, y me hicieron una exposición sobre todo lo que podía traer de consecuencias este virus. ¿Eso fue en...? Eso fue el 10 de febrero. Febrero. Ah, 10 de febrero. Sí, sí, sí. 10 de febrero. Ya estaba con las antenas muy atentas. O sea que tuvo tiempo de prepararse, entre comillas, para gestionar la emergencia sanitaria que se venía. Desde diciembre estuvimos trabajando con Sajian, con Asqueta y con Rando en la preparación del plan de salud, que lo llevamos a cabo y lo ejecutamos en todos sus términos. Y nos reunimos los fines de semana en casa. Sábado y domingo, siempre termo mate y ocho horas de trabajo con ellos. Se lo preguntaba para agregarle esta otra duda un poco cruda. En esos días de febrero, cuando se la vio venir, ¿se arrepintió de haber aceptado el ofrecimiento que le había hecho Manini? No, 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 para nada. En ningún momento, a pesar de las consecuencias que podría tener esto, no pensé que fuera una magnitud como la que tuvo, que actualmente se contabiliza en torno de los confirmados serológicamente 17 millones de fallecidos en el mundo, pero por exceso de mortalidad se calcula que pueden llegar a los 30 millones de fallecidos a pesar de las vacunas, con una precocidad en vacunas. Pero no, no, en ningún momento. Inclusive le avisaron de leche que nos encontrábamos, no me conocía, me presenté, mucho gusto. Me dice, mire que se viene un problema de salud, que hay que tener una previsión, una contingencia económica para hacerle frente a esto. Y ella a veces lo relata, ¿no? Y dice, me paró en el pasillo, me hablaba de COVID y yo para mí me estaba hablando en otro idioma, dice, pero le quedó igual de alguna manera el concepto de que algo iba a haber que hacer en ese sentido. Bueno, el fondo COVID fue una gran solución para gestionar los recursos. Gracias.